Bueno, vamos a empezar con el rey principal de la canción. Vamos a estar haciendo eso al principio de la canción, después les voy a mostrar diferentes formas de cómo tocar la canción, también dependiendo de su nivel ustedes pueden elegir cómo tocarlo. Vamos a empezar haciendo eso, vamos a tocar cuarto traste de la quinta cuerda de la, segundo traste de re, de la cuarta cuerda, vamos al cuarto traste y al segundo traste de sol. Apenas terminamos de hacer eso, hacemos hacemos eso, tocamos cuarto traste de la cuarta cuerda, cuarto de la quinta y después vamos al segundo de la cuarta y terminamos en el cuarto de la cuarta cuerda. Vamos de nuevo, después dejamos un pequeño espacio y hacemos hacemos eso, tocamos la cuarta cuerda suelta, re la tocamos suelta, tocamos suelta y después tocamos cuarto traste de la cuarta cuerda y hacemos una barra y vamos a dejar la barra acá porque después vamos a reutilizar la misma nota. Vamos a hacer segundo traste de la tercera, segundo traste de la segunda, volvemos a tocar segundo traste de la tercera cuerda y hacemos eso, tocamos en el tercer traste de la segunda cuerda y hacemos un pull off al segundo traste. Ustedes pueden tocar tercero y segundo sin hacer el pull off, depende de lo que quieran hacer. Apenas terminamos de hacer el pull off, tocamos en el segundo traste de la tercera cuerda y volvemos a repetir el mismo movimiento, tercero, pull off al segundo y tocamos en el segundo de la tercera, vamos de nuevo, volvemos a repetir el mismo movimiento, es exactamente lo mismo que hicimos en la parte anterior y ahora como que cambia un poco, hacemos, hacemos eso, tocamos la cuerda suelta, la cuarta cuerda suelta, cuarto traste de la cuarta cuerda, segundo traste de la tercera, como que empezamos de la misma forma y lo que hacemos es, vamos a hacer sexto traste de la tercera cuerda, quinto de la primera cuerda, las dos al mismo tiempo, fíjense que ahora estoy usando la púa y estoy tocando en la tercera cuerda con la púa y en la parte de acá abajo, en la primera cuerda estoy tocando con el dedo, porque tenemos que tocar las dos al mismo tiempo, tocar tres veces las dos al mismo tiempo, si no tuviésemos la púa es más fácil en este caso, con el dedo gordo y el índice, tres veces, tocamos tres veces en la cuarta posición, cuarto de la primera cuerda, cuarto de la tercera y después tocamos en el segundo traste de la primera y la tercera, siempre es en la primera y la tercera ¿sí? vamos a hacer ese movimiento, en vez de tocar cuatro, en el tercero pueden tocar tres veces y una vez en el segundo ¿sí? dos veces, perdón es depende de lo que quieren hacer ustedes, depende del nivel que tengan también acuérdense de que pueden, de que pueden hacer solamente con la primera cuerda ¿sí? va a sonar bien igual, son las mismas notas y después vendría a empezar los versos y vamos a ver los versos bueno, con los versos vamos a estar haciendo dos partes y les voy a mostrar diferentes formas de hacerlo, al principio que es la primera parte del verso, vamos a estar haciendo la siguiente vamos a estar haciendo eso, cuando comienza la canción, cuando comienza el primer verso empieza como un poco más atrasado, por eso vamos a hacer la mitad de lo que vamos a hacer en el resto de la canción, para empezar hacemos lo siguiente hacemos eso, tocamos una vez y vamos a hacer fa sostenido menor esa es la nota que vamos a hacer vamos a hacer fa sostenido menor, los acordes que vamos a usar vamos a usar re y vamos a usar la ¿sí? después vamos a usar otra nota que es un poco rara ¿sí? lo que estamos haciendo es fa perdón, estamos haciendo la bemol perdón, mi, no la bemol, estamos haciendo mi y agregamos sol sostenido, la bemol, como bajeo después les voy a mostrar una variación que podemos hacer con esto para que no sea tan difícil porque es un acorde diferente difícil de lograr si están recién empezando vamos a empezar tocando fa sostenido menor tocamos dos veces ¿sí? fíjense que estoy haciendo palm muting vamos a hacer eso, lo mismo que hicimos en la intro, cuatro, dos y cuatro y vamos a hacer eso yo lo que estoy haciendo y ustedes pueden también elegir que quieren hacer estoy tocando la quinta cuerda suelta, perdón, la cuarta cuerda, la tercera cuerda suelta cuarta cuerda suelta y estoy haciendo eso tocando la cuarta cuerda suelta y después toco todo el acorde entero aunque vendría a ser re después lo que hacemos es ir al A hacemos el mismo movimiento tocamos la quinta cuerda suelta y después el acorde entero y después vamos a una nota complicada que les había dicho antes tocamos una sola vez y volvemos a empezar con fa sostenido esta es la primera vuelta dejé de mostrarle cómo queda todo y seguimos con el resto de las vueltas con el resto de las vueltas vamos a hacer exactamente lo mismo nada más que es un poco más completo hacemos hacemos el riff principal que hicimos al comienzo completo y seguimos tocando exactamente lo mismo una otra forma de lo que lo pueden hacer esta parte de los versos que es un poco más simple también depende del nivel que tengan si son principiantes pueden hacerlo de una forma diferente pueden obviar el pueden obviar eso y directamente solamente tocar fa sostenido fíjense que casi estas cuerdas ni las estoy tocando estoy tocando solamente la primera cuarta segunda y tercera esas son las principales que tienen que sonar tocamos durante todo lo que dura esa barra y vamos a re y es exactamente el mismo movimiento hacemos la y ahora vendría el acorde complicado pero ustedes lo que pueden hacer es no tocar el bajeo solamente tocar tocar segundo traste cuarto y quinto cuarto traste tocar solamente ese acorde y volver a ir a fa sostenido menor es un poco más incompleto no es tan completo como la otra versión pero aún así son las mismas notas y suena correcto bueno después de la parte anterior del primer verso vendría a venir el coro cuando estamos tocando todo lo que estábamos haciendo durante los versos vamos a terminar el la y vamos a usar dos acordes nuevos que todavía no vimos vamos a hacer do sostenido menor y vamos a usar si menor vendría a quedar de la siguiente forma fíjense que cuando terminé en re fui a la no fui a la nota complicada fui a la y me quedé ahí un poco más de tiempo y después lo que hacemos es ir a do sostenido y es el mismo movimiento pueden elegir qué tipo de rasgueo quieren hacer ahí vamos a dos vamos a si menor volvemos a ir a do sostenido menor y vamos a si menor de nuevo después hay una parte que vendría a ser vamos a estar haciendo eso vamos a hacer todo en octavas lo que suena arriba de esta primera parte de esta parte que acabo de tocar vendríamos a hacer si menor lo que vamos a hacer es vamos a hacer eso al principio vamos a ir al segundo traste que vendría a ser si vamos al segundo traste y vamos a tocar en octavas la cuarta cuerda no tiene que sonar y la tercera cuerda tiene que sonar en su octava en este caso en el cuarto traste de la tercera cuerda fíjense que con este la quinta cuerda la estoy dando con la púa y la otra la tercera cuerda la estoy dando con este dedo después lo que hacemos es ir a do do sostenido es el mismo movimiento es la misma posición cuarto traste de la quinta sexto de la tercera subimos una posición vendría a ser re quinto y séptimo y después lo que hacemos es ir a mi que vendría a ser séptimo y noveno y para finalizar vamos a si finalizamos en si lo que es el noveno traste de la cuarta y el segundo perdón de la segunda cuerda traste número doce dejamos que suene y podemos volver al al acorde principal y vamos a ir a si menor después lo que hacemos es muy parecido es exactamente lo mismo hasta el principio después al final cambia hasta ahí es igual a lo que hicimos y lo que hacemos es ir a vamos a hacer eso vamos a tocar re y si do sostenido vamos a tocar en el traste número doce de la cuarta cuerda y en el quince de la de la segunda cuerda y lo que hacemos es bajar una posición al once de la cuarta y al catorce de la segunda sé que es un poco difícil llegar a eso en vez de usar octavas pueden solamente usar la cuarta cuerda vamos de nuevo apenas terminan de tocar eso lo que hacemos es ir a do sostenido menor ¿si? y después vendría a ver como la parte final del estribillo en esa parte vamos a seguir tocando do sostenido menor que dice y ahí tocamos si menor ¿si? vamos a cambiar a si menor vamos a verlo más lento después de si menor vendría a venir al final del estribillo lo que hacemos es ir a fa sostenido menor tocamos una vuelta de eso ¿si? del mismo movimiento que estábamos haciendo antes y para terminar vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer eso vamos a tocar mi ¿si? mi mayor vamos a tocar re vamos a tocar do sostenido menor que es la misma que estuvimos haciendo siempre y vamos a ir a si menor vamos de nuevo más lento y vendría a comenzar el siguiente verso de la misma forma en la que le tocamos el verso anterior y eso es prácticamente toda la canción después todo lo mismo se repite en el verso tocamos exactamente lo mismo en el próximo estribillo tocamos exactamente lo mismo así que bueno espero les haya servido gracias